Tú jugaste con mi amor, tú acabaste con mi vida Y ahora me siento solo en la oscuridad y una calle sin salida Y yo comencé el juego y tú venciste la partida Y todo me pasó por bobo, yo me dejé hipnotizar por esa diva Tú jugaste con mi amor, tú acabaste con mi vida Y ahora me siento solo en la oscuridad y una calle sin salida Y yo comencé el juego y tú venciste la partida Y todo me pasó por bobo, yo me dejé hipnotizar por esa diva Tú quisiste, tú ganaste, yo estoy bien, mira cómo terminaste Tú quisiste, tú ganaste, yo estoy bien, mira cómo tú acabaste Tú quisiste, tú ganaste, yo estoy bien, mira cómo terminaste Tú quisiste, tú ganaste, yo estoy bien, mira cómo tú acabaste Dime tú lo que tú hiciste o que alguien me lo explique Con quién saliste y con quién volviste Me viste carres bobo, por eso te enloqueciste Y ahora viene con tu llanto como si nada hiciste Mami, yo no sé cómo fue y sin darme cuenta por un tiempo yo te amé De mi mente te saqué porque tú eres una falsante Mi mundo pequeño lo convertiste en gigante Pero eso era antes y mira ahora Yo ando en la calle buscando trabajo por horas Y yo estoy solo y tú estás bien Tú cobras quinientos mientras que yo cobro cien Y yo lo cojo a día, así sigo mi vida Tú me dejaste en la ruina sin en la movida Lo cual no me pusiste y nunca lo contaste Y yo como un vernao atrás de ti de Guaremati Tú jugaste con mi amor Tú acabaste con mi vida Y ahora me siento solo En la oscuridad y una calle sin salida Y yo comencé el juego Y tú venciste la partida Y todo me pasó por bobo Yo me dejé hipnotizar por esa diva Tú quisiste, tú ganaste Yo estoy bien, mira cómo terminaste Tú quisiste, tú ganaste Yo estoy bien, mira cómo tú acabaste Tú quisiste, tú ganaste Yo estoy bien, mira cómo terminaste Tú quisiste, tú ganaste Yo estoy bien, mira cómo tú acabaste Y al final, tú estás por tu lado Vamos por el mío, tranquilo No voy a decir que me arrepiento de los errores Porque a mí me enseñan que de los errores se aprende Tú le llegas a ser revela en el sonido Controlando todo de ella No voy a decir que me arrepiento de los errores se aprende No voy a decir que me arrepiento de los errores se aprende